Con el propósito de disminuir las muertes tempranas en esta población, la Agencia de Renovación del Territorio del Gobierno Nacional realizará un proyecto de adecuación de infraestructura y de los servicios interculturales para la salud materna y neonatal de gestantes indígenas en los hospitales Camilo Villazón Pumarejo del municipio de Pueblo Bello y en el Rosario Pumarejo de López de Valledupar. La iniciativa es respaldada por la UNICEF Colombia, la Organización Panamericana de la Salud, las Naciones Unidas a través del Programa Mundial de Alimentos y el PNUD de Colombia. Albert Tafur, secretario de Salud de Pueblo Bello, informó que el proyecto tiene un valor de 300 millones y promete beneficiar a 72.391 personas. Es una adecuación de infraestructura en estos dos hospitales. La idea es adecuar un espacio de la sala de parto para que se atienda con un enfoque diferencial para la población indígena. Pueblo Bello ha sido un municipio afectado por la muerte materna y neonatal, siendo un problema que ha quejado por muchos años al municipio, pero ya se ha hecho avances en el tema, explicó. Dijo que las muertes maternas y neonatales en la población indígena están asociadas al proceso cultural y de cosmovisión que tienen, ya que está el hecho de la medicina tradicional y occidental. Según el Boletín Epidemiológico 3 del Instituto Nacional de Salud, que va desde el 17 al 23 de enero de 2001, que va desde el 17 al 23 de enero de 2021, en el César no se habían presentado muertes maternas. Sin embargo, destaca que los números y razón de mortalidad perinatal y neonatal tardía fue de 20 casos, lo que representa el 10,3% por cada mil niños nacidos, lo que representa un 10,3% por cada mil nacidos vivos.